Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que siga todo bien, que estéis llevando esto con mucha calma. Yo en este vídeo os voy a explicar un poco algunas cosas que tenéis que saber sobre PICNIC de Fernando Arrabal, que es la lectura que vamos a leer, la lectura obligatoria de este tercer trimestre. Yo tenía la esperanza de que pudiéramos volver a clase y leerla entre todos, pero como no sé si esto va a ser posible, vamos adelantando por nuestra cuenta y ya está. PICNIC es una obra muy breve, pero bueno, tiene alguna cosita que hay que comentar. ¿Quién es el autor de PICNIC? Pues el autor es Fernando Arrabal Terán, nacido en Melilla, un 11 de agosto de 1932. La historia, la vida de Fernando Arrabal es bastante curiosa. Él era hijo de un militar, de un teniente, que fue arrestado por no querer unirse al golpe de estado, que llevaría posteriormente a la guerra civil y a la dictadura de Franco. Entonces, este golpe de estado lo protagonizaron algunos militares y el padre de Fernando Arrabal, que era militar, no se quiso unir. Entonces, pues acabó en la cárcel. Y que hizo el padre de Fernando Arrabal, que también se llamaba Fernando Arrabal. Lo que se cree es que él fingió que tenía algún trastorno mental, alguna enfermedad mental, y lo llevaron a un sanatorio. Y luego él se escapó de ese sanatorio una noche. ¿Por qué es importante eso? Pues porque Fernando Arrabal, hijo, que era muy inteligente, ganó un concurso de niños superdotados, recibió una beca para estudiar en Madrid. Y él le decía a su madre que lo que hacía era entrevistarse con su padre, que lo había encontrado y que se estaba reuniendo con él. Pero en realidad lo que iba a hacer en ese momento era escaparse y esconderse o colarse en circos y cines. Y ese es el primer contacto que Fernando Arrabal tiene con el mundo de la cultura. Fernando Arrabal, hijo, también quiso formar parte del mundo militar, pero finalmente lo termina dejando. Se va a la universidad y es en ese momento cuando empieza a aproximarse al mundo del teatro. Empieza a leer a distintos autores como Miura y va definiendo un poco su estilo como autor teatral. Después recibe una beca para estudiar en Francia y ya se queda allí. Fernando Arrabal lleva desde 1955, desde que tenía 23 años, viviendo en Francia. Y ahora tiene 87 años y todavía sigue siendo este su lugar de residencia. Como os decía, Fernando Arrabal es principalmente un autor de obras de teatro y por lo tanto a partir de ahora hablaremos de él como un dramaturgo. Un dramaturgo es la persona que escribe obras teatrales. ¿Qué tres cosas tenéis que saber de los géneros teatrales? Pues como sabéis tiene una estructura muy definida y una obra de teatro se configura en actos, en escenas y además tiene acotaciones. ¿Qué es un acto? Pues un acto son las partes en las que se divide la obra de teatro. Sería más o menos, se podría corresponder a un capítulo de una novela. Y dentro de ese acto yo voy a tener escenas, que las escenas son momentos, unidades en las que se cuenta una acción. Sería pues como una escena de una peli, de ahí se coge el nombre en las películas, en el cine. Y por último tendría acotaciones. Las acotaciones son unas notas aclaratorias que pone el autor para que la persona que lo está leyendo o la persona que luego quiere llevar la obra de teatro a un teatro, ponerla en escena, para prepararla para su puesta en escena, son las cosas que tiene que saber esa persona. Y aparecen en paréntesis y en cursiva o en paréntesis o en cursiva. Lo veréis en cuanto leáis la obra. Vale, bueno, pues me voy a centrar ya en Picnic, que es la obra que vais a leer. Picnic, aunque parezca una obra muy cortita y muy sencilla, le costó mucho escribir a su autor. De hecho, el proceso de creación fue muy largo. Estuvo desde 1952 hasta 1961 dedicándose a esta obra. Fue escribiendo otras, pero nunca dejó esta obra de lado durante estos años. O sea, son casi más de nueve años en los que él estuvo escribiendo esta obra, cambiándola, aportando nuevos matices hasta llegar al resultado final. Picnic pertenece a una corriente que se llama Teatro del Absurdo. ¿Por qué se llama así? Pues os daréis cuenta en cuanto empezáis a leer. Porque tiene cosas que no se corresponden con una lógica. No son aspectos verosímiles, creíbles, sino que el autor, el dramaturgo, está jugando con eso. Está incorporando cosas que cuesta mucho de creer. Y eso lo hace con una finalidad. ¿Cuál es el tema de la obra? La guerra. Veremos que tenemos a unos personajes que son Zapo, Cepo y los señores Tepán, que están en pleno momento bélico, en plena guerra. Y ellos deciden en ese momento hacer un picnic. Veremos cómo acaba eso. Vale, pues ya he explicado más o menos la obra. Y ahora voy a pasar a comentar el trabajo que vosotros tenéis que hacer. Tendréis que escribir una biografía de los personajes, crear un cómic, pensar un final alternativo y diseñar su puesta en escena. Voy a comentarlo todo para que no quede ninguna duda. La biografía. Tenéis que escribir cuatro biografías de los cuatro personajes porque no sabemos exactamente muchas cosas sobre ellos. Entonces, vosotros esta biografía la diseñaréis a partir de lo que aparece en el texto y a partir de lo que vosotros imagináis. ¿Qué tiene que incluir? Tiene que haber una imagen del personaje, la podéis dibujar, la podéis buscar en internet, una imagen de alguien que penséis que se parece a como vosotros os imagináis al personaje. La podéis crear con alguna aplicación de las que os comentaba en la cápsula del tiempo. Tenéis que poner el nombre completo del personaje. Esto os lo vais a tener que inventar porque no aparece. Tenéis que decir su fecha de nacimiento, la nacionalidad, la profesión. Y también tenéis que comentar cosas sobre su vida. Cómo fue su infancia, cómo era su familia, su juventud, la madurez, etc. Podéis seguir el formato de una entrada de la Wikipedia. Por ejemplo, cogiendo imágenes que hay en internet, que son como una entrada de Wikipedia, pero vacía. Pues eso lo podéis aprovechar o si no, directamente hacerlo sobre el documento que estáis preparando. ¿Vale? Pero que quede algo chulo y que esté bien. Aquí podéis imaginar todo lo que queráis. También tenéis que crear un cómic. ¿Cómo vais a diseñarlo? Bueno, pues escogeréis una escena, no un acto, sino una escena. Que recordad que era menos que el acto y además todas las escenas aparecen presentadas en un principio con el título. Pon escena 1, escena 2, entonces lo veréis claramente. Tenéis que crear unas viñetas en las que recojáis todo lo que ha sucedido en esa escena en concreto. Podéis crear el cómic a mano, como hicisteis en clase, o con alguna aplicación. Os recomiendo Pixton, que aunque hay que registrarse, tenéis un periodo de prueba y está bastante bien. Recordad que las viñetas combinan imagen y texto. ¿Por qué digo eso? Porque no vale simplemente poner imagen, ni vale tampoco poner solo texto. Tenéis que combinar las dos cosas para que quede claro. Pero podéis copiar literalmente diálogos, fragmentos de la obra teatral, o la podéis adaptar, decirlo de otra manera. Pero aquí sí que tiene que ser tal cual reproducir lo que sucedió en esa escena. No sucederá lo mismo en el final alternativo. Aquí sí que lo tenemos que cambiar. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Pues que el final alternativo tiene que presentar la estructura de una obra de teatro. Es decir, no es una narración en la que yo explico todo lo que ha pasado. No. Tiene que tener la extensión más o menos de un folio. Y debe presentar a los personajes como en una obra de teatro. Al principio aparece el nombre en mayúscula. También hay acotaciones con las aclaraciones específicas de cada momento. Por último, tendréis que diseñar la puesta en escena. Vosotros sabéis que en una obra de teatro no son simplemente importantes el director o la directora y los actores. Sino que hay mucho trabajo detrás. Y algunas de las personas que trabajan detrás de la puesta en escena de una obra de teatro son los directores de vestuario, los directores de escenografía. Y vosotros os tenéis que poner en su piel. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues mientras vosotros vayáis leyendo la obra, me imagino que os iréis imaginando un poco todo en vuestra cabeza. Entonces tenéis que ir pensando cómo representaríais vosotros esa obra si estuviera en vuestra mano. Entonces tenéis que imaginar qué ropa llevarían los personajes, qué elementos decorativos incluiríais, cómo aparecería el escenario, aparecería todo vacío, aparecería muy recargado, qué elementos incorporaríais. También, ¿qué tipo de música habría? Sería música de misterio, música alegre y la iluminación estaría muy, muy iluminado o habría momentos que estarían bastante oscuras. Todo eso lo tenéis que pensar. Una vez lo tenéis pensado, tenéis que escribir un texto en el que lo expliquéis todo y lo argumentéis. Pues utilizaría esta música porque siempre hay que argumentarlo. Y podéis poner dibujos o imágenes de cada cosa de las que digáis. Además, al final, podéis hacer un dibujo de cómo quedaría todo el escenario decorado con el vestuario de los distintos personajes. ¿Cómo lo entrego? Como siempre, la tarea se subirá a Aules en formato PDF. Debe estar todo en un mismo documento. Por favor, no me subáis cinco archivos porque es que luego es un follón poder organizarlo todo. Lo podéis unir con algunas aplicaciones. Ya os lo dije la otra vez. Y la fecha límite, el último día para entregarlo, es el 15 de mayo a las 23.55. Hay tiempo de sobra. Tenéis toda esta semana y toda la semana que viene. La obra os la leeréis en un ratito. Es sencilla, es cortita y os costará más hacer el trabajo. Pero bueno, tenéis dos semanas que es tiempo de sobra. Entonces, si tenéis cualquier duda, me la podéis preguntar por el foro. Me lo podéis preguntar por correo electrónico. Y yo voy solucionando cuanto antes todas las dudas que os vayan surgiendo. ¿Vale? ¡Hasta luego!